Bueno, venimos en un proceso de mesas de negociación por todo el país después del paro campesino del Catatumbo y del paro nacional agrario. La evaluación que hizo la cumbre agraria que se reunió en Bogotá es que el incumplimiento ha sido casi total. Se le dio un plazo al gobierno hasta la primera semana de mayo para firmar, bueno, para cumplir la palabra que empeñó, los comprimidos que adquirió para levantar los bloqueos del año pasado y sobre todo para firmar acuerdos y ejecutarlos. Es por eso que le hemos dicho al gobierno, o los cumple hasta mayo o habrá un segundo tiempo del paro agrario. La reunión del viernes pues servirá para medir la voluntad política real, esta vez ya el propio presidente Santos frente a los compromisos que debe asumir. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta demora? ¿Por qué tanto incumplimiento por parte del gobierno según usted? Yo pienso que fundamentalmente es negligencia, es no terminar de comprender la grave crisis estructural que vive el sector agropecuario y campesino del país. Se dejaron pasar nueve meses, mucha lentitud para firmar acuerdos y después mucho problema para ejecutar los pocos que se firmaron. Pienso que ha faltado carácter, voluntad política y sobre todo comprensión de la situación para a través de los acuerdos empezar a ponerle solución a esos graves problemas. Estas zonas de reserva, tengo entendido, son para personas que han sido víctimas del conflicto indígena, todo este poderío, pero ¿cuántas zonas hay en Colombia en estos momentos? ¿A cuántas están pendientes y qué está pasando en realidad? En este momento hay seis zonas de reserva constituidas, otras siete están pendientes de constitución como esta de la zona de reserva campesina en el Cesar del Perijá. Desafortunadamente hay un veto prácticamente institucional que impide que se cumpla la ley, el articulado que sostiene jurídicamente las zonas, la reglamentación y el mandato misional en el Ministerio de Agricultura y el INCOVER. Ese veto, ese interés es muy poderoso de terratenientes, de latifundistas que no quieren que el campesino finalmente tenga acceso a la tierra, que no tenga la posibilidad de formalizar la propiedad de las fincas campesinas y de tener desarrollo rural a través de políticas públicas y inversión social con presencia efectiva de la institucionalidad del Estado. El tema principal de la serranía del Perijá, ¿por qué tanto tiempo y por qué ha demorado tanto todavía? Porque es víctima también de ese veto institucional, afortunadamente aquí ha habido unas alianzas muy importantes en las alcaldías locales, en la gobernación, la mesa de tierras del departamento, la misma conformación de la mesa campesina ha posibilitado que haya todo un diagnóstico, que haya un proceso de sustracción de la zona de reserva forestal que permita titular y conformar la zona de reserva campesina y que permita finalmente tener un plan de desarrollo formulado. Le queda ahora al INCODER, al señor Rey Borbón, gerente general, y al ministro Lizarralde convocar a la audiencia pública para que se culmine el trámite. En este caso del Perijá, como en todos los otros casos por todo el país, el gobierno lo que tiene es que cumplir la ley 160. ¿Quiénes son esos enemigos del proceso? Hay sectores de la agroindustria de La Palma, sectores de la extracción minera en el caso de esta región, el carbón, el cobre, el hierro, sectores que vienen en la tierra y el territorio como una gran mina, sin tener en cuenta que allí hay miles de campesinos que fueron victimizados, que están retornando y que requieren garantías de carácter territorial para ejercer sus derechos. También hay narcotraficantes, gente que está lavando dinero con la compra de tierras, que concentra tierras. Esos sectores no son campesinos y en el nuevo ordenamiento territorial que le estamos proponiendo al país, pues es un ordenamiento con territorios para campesinos, para indígenas y para negros. ¿Y desde su organización cómo combaten que el gobierno nacional siga entregando títulos mineros? Y lo acabamos de ver que el presidente del Comité Agropecuario le denunció y pronto se viene esto para el Perijá. Estamos combatiendo con movilización, con propuestas, emplegos. El gobierno rectifica o va a tener una confrontación en la movilización decidida de campesinos, indígenas y afros. Debe haber un ordenamiento territorial para el país incluyente, donde se respete el territorio de la gente que por décadas y que ancestralmente han estado ahí ejerciendo la agricultura. No estamos en contra de la minería, pensamos que eso también requiere ordenarse, de que en el país necesite una minería y una explotación petrolera y unos emprendimientos de generación de energía eléctrica que estén ubicados claramente donde no estén las comunidades rurales y que sobre todo sean redistributivas y contribuyan para el desarrollo rural y para el desarrollo social y económico del país. ¿Está cerca nuevamente el paro agrario del año anterior? Está cerca si el gobierno no cumple. El gobierno hace ya más de un mes tiene las propuestas de la cumbre agraria sobre la mesa, tiene todos los pliegos en las mesas regionales, en la mesa nacional de interlocución y acuerdo, tiene las propuestas de acuerdo totalmente formuladas en el caso de la mesa del Catatumbo y ahora lo que le queda es cumplir, de lo contrario pues queda el camino a la gente de la protesta. ¿Qué relación tiene esta reserva campesina, por ejemplo, del Perijá, con la reserva que está pidiendo la FARC en La Habana? Bueno, la FARC lo que hizo fue incluir las propuestas que se presentaron en los foros de participación política sobre el tema, que es el primer tema que hubo de negociación con el gobierno. Aquí lo que hay que decir es que claramente las zonas de reserva son un acumulado de la lucha por la tierra desde los años 80, que se incluyó en los años 90 en la ley 160, que no son una propuesta de las FARC y que obviamente en un proceso de paz las FARC las acogió como uno de los puntos a negociar con el gobierno.